La Hielera La Hielera ¿Para qué voy a mentirles si el negocio está enredado es pa' ganar? Si con ocho luces empecé una empresa ¿por qué me van a juzgar? Como lo dice un corrido, los clientes vienen y piden Y cada vez quieren más Solo estoy para servirles al que quiera trabajar Y échale mis cigarreños de la sierra Suenan las guitarras en mi rancho Porque ya andamos centrados Con mi suegro por un lado El que me ha dado la mano Y nunca se hace faltar Una reina que me cuida Y mis hijos para amar Camino por el cielo elevado Y con olor afamado Olor verde anaranjado En mis venas va calmando Me siento muy relajado Llevo vida saludable Lo natural me ha salvado Ya les rindí muchas cuentas Lo demás les toca para averiguar Ocho luces del desierto Si las de prendida no es pa' apantallar Ahora si me voy tendido Solo les dejo el corrido Que acaban de escuchar Las guitarras apinadas Otra vez van a sonar Nunca te olvidaré Aunque no estés conmigo Porque te llevo dentro En mi sangre de vino Siempre te esperaré Porque sé que me quieres Vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda A no morir sin ti Ven a mi lado amor Ven que te quiero tanto Ven a calmar el llanto Que lloro por tu amor Pues si llego a morir Mi alma renacería Por ti todo daría Para vivir feliz Para vivir feliz Ahí te va chiquitita Cigarreños de la sierra Siempre te esperaré Siempre te esperaré Porque sé que me quieres Vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda A no morir sin ti A no morir sin ti Ven a mi lado amor Ven que te quiero tanto Ven a calmar el llanto Que lloro por tu amor Pues si llego a morir Mi alma renacería Por ti todo daría Para vivir feliz Para vivir feliz Las muchachas de hace tiempo Duraban pa' dar un beso Duraban pa' dar un beso Las muchachas de estos tiempos Estiran hasta el pescuezo Facebook El Youtube El Whatsapp A chingao pues que pasó Las muchachas de hace tiempo Esas no estaban tan locas Las muchachas de estos tiempos Son pedazgos y cocas Facebook El Youtube El Whatsapp A chingao pues que pasó El que te precie un perico No es tu amigo No es tu amigo Es tu hermano el cabrón Y échale cigarreños De la sierra Las muchachas de hace tiempo A sus treinta eran novatas Las muchachas de estos tiempos A los 15 abren las patas Facebook El Youtube El Youtube El Whatsapp A chingao pues que pasó Las muchachas de hace tiempo No enseñaban ni el tobillo Las muchachas de estos tiempos Traen de afuera hasta el fundillo Facebook El Youtube El Whatsapp A chingao pues que pasó Las muchachas de hace tiempo Regalaban corazones Las muchachas de estos tiempos Te regalan los condones Facebook El Youtube El Youtube El Whatsapp A chingao pues que pasó Los muchachos de hace tiempo Faroniles y cabrones Los muchachos de estos tiempos Algunos son maricones Boy George George y Michael Alejandro Elton John Rafael Babirucci A chingao pues que pasó Oh, 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 oh Oh, 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 oh La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Música romántica Música romántica Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música romántica Música romántica Música romántica Se engrandece el amor Se engrandece el amor Se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Música romántica Música romántica Música romántica Música romántica Música romántica Chambiando voy de este morro Me metí al negocio De Tijuana a San Diego Golpes buenos Los que pego Muchos kilos De polvito les metió El güerito Tan pesado Trae respeto De la gente que es de acción Hoy sigue aquí Y anda a puertón En Nueva York A gusto prende un gallón No es porque yo sea de Nueva York Es porque allá la chamba se dio Nadie me enseñó a andar de hablador Su palabra firma de güero En un balcón me voy a forjar Con mi compadre voy a echar un wax Con morretas la paso relax A Tijuana me voy a jalar Y échale mis cigarreños De la Sierra Es un patrón El güerito Ya se empiestó Y en su troca se montó Cuatro, cinco La que portó Por protección O pa'l que ande de mamón De Culiacán Trae respeto Siempre en convoy Se la navega el güero Dando juegón Al gallito En Nueva York O tal vez en San Pancho No es porque yo sea de Nueva York Es porque allá la chamba se dio Nadie me enseñó a andar de hablador Su palabra firma de güero En un balcón me voy a forjar Con mi compadre voy a echar un wax Con morretas la paso relax Pa' Tijuana me voy a jalar ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará? Aquel amor que yo ya no he visto más Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde está? Aquel amor que en un buen tiempo Me hizo soñar Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor no escribe Que de una vez me diga Por favor en dónde está Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor no escribe Que de una vez me diga Por favor en dónde está Y échale mis cigarreños De la sierra Aquel amor que me robó mi juventud Y con su amor de puro amor me cegó Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está aquel amor? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor no escribe Que de una vez me diga Por favor en dónde está Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor no escribe Que de una vez me diga Por favor en dónde está Por favor en dónde está Por favor en dónde está Música Que te han visto llorar, me han llegado rumores Que frecuentan los sitios donde hablamos de amores Que pareces nerviosa, te duele la risa Y si alguien me nombra, te despides deprisa Que te han visto llorar, cuando juras no amarme Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte que me pasa lo mismo, pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo, yo quisiera decirte que ya no puedo más Que daría cuanto fuera, que daría cuanto fuera Que daría cuanto fuera, por volver a empezar Ahí te va chiquitita, cigarreños de la sierra Música Que te han visto llorar, me han llegado rumores Que frecuentan los sitios donde hablamos de amores Que pareces nerviosa, que te duele la risa Y si alguien me nombra, te despides deprisa Que te han visto llorar, cuando juras no amarme Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Música Yo quisiera decirte que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte que ya no puedo más Que daría cuanto fuera, que daría cuanto fuera Por volver a empezar Música Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las 9.20 Al cabo el señor gerente hace todo dar Empieza la cotorreada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Y cuando suena el teléfono oigo usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chaval que está re chulo y que tiene coche Nos fuimos al cine, fuimos dos funciones Pero que te cuento cuando salí no traía Caray no sean mal pensados Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que si traía Caray no sean mal pensados Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que si traía Y échale mis cigarreños De la sierra Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las 9.20 Al cabo el señor gerente hace todo dar Y empieza la cotorreada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Y cuando suena el teléfono oigo usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chaval que está re chulo y que tiene coche Nos fuimos al cine, vimos dos funciones Pero que te cuento cuando salí no traía Caray no sean mal pensados Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que si traía Caray no sean mal pensados Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que si traía Caray no sean mal pensados Ya no es nada No es nada O sea Él 모르a Es gana Hay una Tres Questa Sí El Navegando en los trenes del sur, a una hindita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores, recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena, le compré un rabito para mí Y al poner la moneda en sus manos, a la hindita por mal dije así Ay, hindita que vendes tus flores, no le vendas a nadie por Dios Y al cantar de un hornito de troya, tuve a toda la más linda flor Ahí te va chiquitita, cigarreños de la sierra Pero el tiempo y las olas de vuelta, a esos rumbos me hicieron partir Yo busqué en la estación a la hindita, pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana, mis tristezas deseaba saber Me entregó un rabillete marchito, y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta, y al partir este ramo dejó Se la entrega al señor pasajero, que en mi vida fue mi único amor Una palma lo se alegre cuando lo veía llegar Como rolaban billetes por todito Culiacán Persona fina y derecha, da hasta gusto recordar Por el rancho, el vallecito y también por la ciudad Como hace falta el amigo llamado Alfredo Beltrán Si al gobierno solventaban, no pudieron agarrar Según que por traficante no sé si será verdad Tal vez por ser caballero, o por la gente ayudar El aguila es tan caulada, pronto te han de liberar Vale más tarde que nunca, esa es la pura verdad Y échale mis cigarreños, de la sierra Al hombre lo hacen los hechos, y eso se los demostró Me arrebatan a mi hermano y otros que están en prisión Señor de las botas blancas, gran recuerdo nos dejó Todos los ex caballeros, hombres de mucho valor Apreciados por su gente, por ser de buen corazón Un caballo muy bonito, pero que sea bailador Y a la dueña de mi vida, para entregarle mi amor Una canción, un corrido, que me alegra el corazón Rodeado de mis amigos, tomando de lo mejor Es lo menos que me espera cuando salga de prisión